Estamos de fiesta una tarde más aquí en Canal 54, trayéndoles, como siempre, ¿verdad Raquel, a los protagonistas de la fiesta? La fiesta directamente a sus casas, a sus salones. Eso es, porque, bueno, hacemos una recubilación de todo lo que está pasando en estas fiestas de San Pedro y San Pablo y, bueno, lo traemos aquí al plato para que podáis vivir de primera mano, no sólo lo que vemos todos los días en las presentaciones, en las actuaciones, en los conciertos, sino también por todo el trabajo previo que se necesita para llegar a todos los burgaleses. Pues sí, y como siempre vamos a tener a un montón de protagonistas de las fiestas, luego vamos a tener, por ejemplo, aquí música mariachi, vamos a tener, recuérdame un poquito todos los contenidos, que se me vaya a la cabeza. Vamos a tener también ciencia, tecnología, música, bueno, ahora teatro, porque ya tenemos a nuestros invitados aquí. Eso es, vamos a tener muchas sorpresas, pero la primera, ya la ven aquí sentada, es, los niños ya los habrán reconocido, desde luego, Gigantillos y Cía, Ronco Teatro, uno de los clásicos, sin duda ya, de estos San Pedros, y es un placer teneros un año más aquí en Canal 54, un ratito, para traernos un poquito de cómo hacéis esta actividad. Un placer, un placer, dale, dale. No, encantado de estar aquí de nuevo, como todos los años, con Gigantones y Cía. Eso, dicho Gigantillos y Cía, con Gigantones y Cía. Claro, hay una mezcla, los alcaldes representan un poquito a los Gigantillos, entonces pues puede haber confusión, y bueno, es Gigantones y Cía y toda la compañía, de los personajes, de los personajes del coleccionable, que acompaña a las diferentes representaciones, ¿no?, y que a lo largo de los días los niños pueden contemplar, digo, perdón, completar, y que algunos se sabrán ya, me imagino, de memoria. De allá de algunos que han crecido con nosotros. Lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, que muchos ya, bueno, serían niños cuando comenzasteis, ahora puede que sean padres, en cualquier caso han crecido con vosotros. Hay muchos niños que empezaron de pequeñitos y ahora ya van de fiestas a otras cosas, y que alguna vez pasan por la mañana y nos ven actuando y se acuerdan, mira, mira, yo solo vi ahí, y nos saludan por la calle, ah, qué tal, no sé qué, y nos recuerdan con cariño. Incluso la galería de artistas, que los niños nos llevan dibujos, les guardamos de año tras año, y algunos pues ven sus... Los guardamos. Los guardamos. Sí, sí, los guardamos, perdón, los guardamos, y alguna vez cuando hacemos una, los ponemos todos, hay alguno que los reconoce todavía. De hecho, con la galería de artistas esta que empezamos, desde que empezamos Gigantones y Cía, alguna vez nos hemos planteado que si hacemos esto con tiempo, hacer una... aprovechar que los gigantones y los gigantillos dejan su espacio libre durante las fiestas, porque se trasladan a los bajos del principal, igual plantear hacer una exposición para ver si los niños, que en aquel tiempo nos trajeron dibujos, ven el suyo y vayan allí a recordar, ¿no? A recordar tanto lo que vieron como el dibujo que hicieron. Lo que dibujaron en ese momento. Y tal vez para el año que viene, que igual, no sé si es el décimo o algo así, pues pueda ser una ocasión. Ya casi una década, lo que decíamos, lo que pueden haber crecido, lo que pueden haber cambiado esos niños, también me imagino muchísimas anécdotas que habrán pasado en este tiempo, ¿no? Bueno, nosotros además es que Gigantones y Cía hacemos una aventura. Cada día que actuamos es una nueva aventura. Es como capítulos, ¿os acordáis de los payasos de la tele? Alguno no se acordará. Y entonces hacían una aventura cada día. Pues la Casa de los Alcaldes, que es lo que queremos representar nosotros, es la Casa de los Alcaldes, que son los gigantillos, pues ahí siempre reciben a otros personajes. Y son los personajes, los gigantones indios, los chinos. O reciben o están preparando algún evento como puede ser el buen llantar, que a la alcaldesa le gusta mucho asistir y presentarse. Bueno, pues están preparando cosas y su casa. Y ahí es donde reciben a todos los personajes de las fiestas. Y entonces siempre les pasa una aventura cada día diferente. Entonces intentamos hacer un capítulo. Es como un capitulillo corto. Tienen la misma estructura que los personajes son el alcalde y la alcaldesa. Y timba, por supuesto, timba que es... Y timba que anuncia las cosas. Importantes, importantísimas. Muy bien, muy bien. Entonces timba, que además le tienen muchísimo cariño a los niños, porque es la primera y la que además más reflejada con ellos está, porque es como un poco niña también ella a la hora de jugar. Pues entonces esos son los tres personajes. Y luego ya en esa casa es un poco casa de locos. Porque pasa de todos. Están los pascuales, que son los que siempre están ahí para echar una mano. Siempre están para lo que haga falta. Pero que un día pueden ser pascuales, otro día pueden ser los gigantones negros, los embajadores, o los negros, o los chinos, o... O también el guarda de gala. Hemos hecho un poco de todo. Lo bispillo, la tarasca, el cachidiablo. Intentamos meter todos los personajes tradicionales que tiene el coleccionable, para que conozcan un poco también que lo que queremos dar a parte de la aventura, de las cosas que les pasan, también que conozcan a esos personajes que es a lo que se dedicaban en el otro tiempo. A lo que hacía la tarasca, lo que hacía el cachidiablo, lo que hacía el tetín, que es una evolución al final del mismo personaje. Me recuerda, David, un poco a lo que hacemos aquí, ¿no? Que van pasando por aquí personajes, pues lo mismo. Vosotros personajes burgaleses al 100%. Eso es, lo mismo, lo mismo. Lo mismo que ustedes estáis aquí en vuestra casa y recibís gente, pues nosotros también nos preparamos para ello y siempre tenemos alguna aventura que nos ocurre. Pues si os preguntásemos a vosotros qué aventuras os ocurren aquí, con la gente que viene, pues es que sería lo mismo, ¿sabes? Porque tú preparas las cosas y de repente te falta una cosa. Y entonces es así, es un poco la vida real. Y los niños, además, siempre nos ayudan, siempre nos prestan toda su voluntariedad y toda su energía. Bueno, para nosotros no nos pasan cosas tan importantes, importantísimas, pero sí también a vosotros me imagino que para hacer los guiones os costará un esfuerzo también traer esos personajes. Me imagino que hay mucho trabajo detrás de lo que se ve en cada espectáculo. Pues es trabajoso, es trabajoso sobre todo porque dices, bueno, a lo largo de los años, al principio teníamos la idea de ir confeccionando un guión y decir, bueno, pues tener como tres o cuatro grupos de guiones y repetirlos cada tres o cuatro años. Pero últimamente llevamos años en los que, bueno, nos liamos la manta a la cabeza y cada año preparamos cuatro diferentes. Que nos apetece contar una historia, ¿no? Y entonces empezamos, mira, ¿os acordáis cuando hicimos la escuela de sustos, no? Y entonces decían, ah, la escuela de sustos, sí, qué chula. ¿Y qué os parece si hacemos, no? Y entonces ya nos liamos la manta a la cabeza. Entonces, pues nos salen, pues eso, un borgalés de la cabeza a los pies, que es el que vamos a hacer mañana. Y entonces empezamos con un guión, un guión base, que es la casa de los alcaldes. Timba recibe y a partir de ahí, luego también dejamos un poco un margen de improvisación. Tenemos un... Pequeñito. No, no, porque cada uno además somos luego muy indómitos en escena, ¿verdad, alcalde? Entonces tenemos un guión base y tenemos una historia que es lo que les queremos contar y la información que queremos darle. Pero el juego es parte de nuestra aventura, de nuestro día a día. Y entonces, pues el alcalde, que se le ocurre de repente, en un momento o algo, dice, venga, y todos los niños vais a subir aquí a bailar. Y entonces, los que estamos ahora lo hacemos así. Y al final, pues eso, los niños son súper ordenados. Los niños, si no están con los adultos, de verdad, hacen las filas, respetan, ayudan, se organizan. Bueno, es una cosa alucinante. No se empujan entre ellos, que creemos que ellos... No, 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 no. Hay veces que igual se empujan, pero no es por empujar, es por la pura emoción. Eso es. Pero luego, eso, están súper organizados, súper respetuosos y luego esperan a su coleccionable, aunque la mayoría de ellos ya lo ha hecho 300 veces, no todos, pero muchos de ellos, pero no les importa, porque siguen teniendo la misma ilusión hasta que ya echan a volar y ya van a otros espectáculos. O luego ya se van a los conciertos de por la noche. Pasan de los espectáculos a los conciertos. Bueno, al final lo que decías, la improvisación en la calle es un ingrediente básico, ¿no? Porque, bueno, recordamos que vais a estar a partir de mañana en el Espolón, en los Cuatro Reyes y... Y este año creo que vamos a poder estar en los Cuatro Reyes, que el año pasado con la climatología, esta adversa que tuvimos, estuvimos encerrados en el... Que se está muy bien, se está muy bien en la sala de ensayos del principal, se está muy bien, pero tiene el condicionante del números clausus que puede entrar, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Ver a niños que se queden fuera... Se quedan fuera. Nosotros lo pasamos mal, pero cuando nuestra escenografía es de cartón, o sea que... No, y que luego si está lloviendo no puedes estar, pero mañana... Y entonces nos da pena porque los niños se quedan fuera. Y eso que cuando se entró el año pasado y el anterior también tuvimos que suspender. No es que suspendiésemos, sino que nos trasladamos allí. Sí que es cierto que solo se dejaba entrar a niños y entraba un adulto por cada grupo de niños, vamos, no todos, pero sí que es cierto que en eso se fue muy respetuoso, pero no deja de ser un espacio reducido, mientras que aquí en la calle pues todo el mundo se acopla. Pues sí, porque también los padres pueden disfrutar del espectáculo. Cuando el espacio lo permite, no es un espectáculo. Obviamente los niños lo disfrutan, pero también los adultos nos viven que nos recuerden las figuras de Burgos. Bueno, además los padres lo bueno que tienen también es que también nosotros jugamos un poco en el guiño con los padres. Nosotros hacemos espectáculos, es un espectáculo familiar dirigido a los niños, pero también queremos que los padres participen, ¿no? Y entonces hacemos siempre guiños y alguna vez vemos a los padres porque también les metemos ahí un poco de juego a ellos, les damos un doble guiño con lo que hacen mal los padres a veces, ¿no? Con lo que a veces hacemos mal como padres o que a veces no permitimos jugar. Que no hay que llevar a los niños y abandonarles, que no es una guardería, es para disfrutar. Que cuando unos padres, unos niños, van a un espectáculo o abuelos, es para disfrutar juntos, que es lo bueno además, poder disfrutar de Gigantones y Cía y de otro tipo de espectáculos que hay para público familiar. La mañana van muchos abuelos, que llevan a niños, van también CEAS, de grupos de CEAS, que van de campamentos urbanos, entonces van muchos niños, o sea, que se juntan allí mucho personal. Bueno, y hablabais de la importancia que tiene, obviamente, tenerlo todo preparado porque la improvisación siempre es mala para un espectáculo, pero también es verdad que muchas veces también la reacción del público me imagino que es importante para ver vosotros cómo seguir o cómo decir las cosas, ¿no? Sí, nosotros, como decía antes Ana, nosotros tenemos un guión de acciones marcado. Sabemos hacia dónde queremos llegar y hacia ese camino intentamos ir. Lo que pasa es que hay piedras en el camino, como luego dirán los amigos mariachis que vienen, ¿no? Hay alguna piedra en el camino que te obliga a cambiarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo que te obliga a cambiarlo te da mucho juego y te proporciona otras posibilidades de seguir. Es cierto que llevamos años trabajando y entonces si el uno está improvisando, el otro, en cuanto nos miramos, sabemos que estamos cambiando, pero que estamos dando una vuelta para llegar al mismo sitio. Y cuando ya nos hemos ido muy lejos, muy lejos, muy lejos, viene la alcaldesa. Y rindo más rápido. Y pone orden en la encasa. Pone orden, pega un grito y dice, orden aquí. Entonces ya todos tenemos que volver a... Al redil. Es bueno de tener un jefe que diga, o una jefa que diga, hasta aquí, venga, a volver a... Sí, pero bueno, es muy divertido y además es muy bueno también y gusta mucho la comunicación esta que hay con... Tanto con los niños que los niños enseguida, en cuanto les dices, hola, ya están ahí, como con los padres, ¿no? Que los padres también muchas veces cuando estás ahí dices, ese móvil, ese móvil, ese móvil, ¿no? Entonces pues vamos a ver si nos enteramos todo de quién ha sido el WhatsApp que le ha llegado a la mamá, al papá o al abuelo, ¿no? Bueno, vamos a recordar que empezáis mañana. ¿Dónde os van a poder ver todos estos niños y padres y abuelos burgaleses? En los Cuatro Reyes. A partir de las 12 de la mañana. Sí, los días 4, 5, 6 y 7. Estamos cuatro días. De miércoles a sábado. Eso es. Cuatro funciones. Que nadie se lo puede perder. Ya además, como vais a estar en la calle, los padres no tienen por qué quedarse fuera esperando, pueden estar con los niños disfrutándolo también. Eso es, que tengan todos a disfrutarlo y a pasarlo bien. Que cuantos más seamos, mejor no lo vamos a pasar. Eso es. Bueno, Raquel, pues una recomendación estupenda para los peques y no tan peques como...